hola muy buenas a todos chicos y chicas estamos en un nuevo video de geomateria es un video informativo de algo que ha dicho RobTop en un directo y en que directo menos mal que en el de Cyclic muchos de ustedes lo conocen y Cyclic hoy hizo directo y era de Madhouse se estaba pasando del Madhouse y este jugador bueno ya volvió supongo que ya volvió de SRL ya hizo un directo pasando ese Madhouse ahí lo estuvo jugando y bueno resulta que RobTop ustedes saben que el tío RobTop es así de que se mete en los directos y se empieza a comentar cosas de la nada en vez de decirlo por Twitter ¿verdad? entonces bueno lo que ha dicho es que Meltdown ya se lo envió a Apple que queda poco y bueno ya se lo envió a Apple ya Meltdown está en revisión entonces ya tranquilos que no sea poco para Meltdown estará en breve así que RobTop dijo esto que ya se lo envió a Apple que está en revisión y como saben después de la revisión de Apple lo manda a Android y la publica de una entonces tendremos pronto la aplicación de Meltdown en dispositivos móviles Android y iOS así que bueno pronto Meltdown y ya está enviado ya está en revisión así que bueno solo nos queda esperar también ha comentado otra cosa que es que la canción de la 2.1 la la enviará bueno la subirá después de Meltdown eso es lo que entiendo aquí si alguien sabe el verdadero significado me lo deja en los comentarios pero bueno ahí sí eso fue lo que entendí yo y bueno aparte de eso eh ha dicho otras cositas como que que habrán nuevos iconos esas capturas si no las tengo no las tome no las no las tengo pero se ha dicho bueno si ustedes vieran como estaba el chat ahí en en el directo bueno eh lo que ha dicho es que que habrán nuevos iconos en la 2.1 y que se podrán desbloquear con completando los packs de eh de niveles de usuarios estos serían los map packs supongo a eso es lo que se refiere y que habrán entre 10 a 20 nuevos iconos en la 2.1 completando niveles especiales de usuarios es decir que bueno habrán niveles especiales de usuarios es lo que nos dice y que habrán de 10 a 20 iconos nuevos o sea tampoco es que nos está poniendo pocos iconos y bueno eso es lo que nos ha dicho y lo que he podido ver que RobTop ha comentado aquí así que ya saben Meltdown está en revisión nuevos iconos desbloqueables en la 2.1 de 10 a 20 iconos habrán en la 2.1 nuevos y la nueva canción de la 2.1 estará después de Meltdown creo que sería todo un buen like si quieres más información así apenas salga y creo que sería todo nos vemos hasta la próxima suscríbete para más información y para estar al tanto de todo lo que tiene que ver de guiomaterías porque siempre intento mantenerlos al tanto de la información creo que sería todo nos vemos hasta la próxima suscríbete hasta luego hasta luego